¿Qué es el Aforismo? Lo que acaban de decir en la tarjeta, que está puesta en tu tarjeta de cumpleaños, es lo que nos convoca la convicción de una lucha compartida. La familiaridad que sentí con Alfredo el día que lo conocí, hace unos años, en la Universidad Nacional de Salta. Vengo desde ahí cada año al cumple de Alfredo. En un congreso, en un evento, creo que era la socio psicoanálisis, una cosa así. Estaba bastante aburrido, estaba al principio, hasta que habló Alfredo. En un anfiteatro de cuatrocientas y pico de personas, habló Alfredo. Yo había leído cosas, algunos libros de Alfredo. Era la primera vez que lo tenía ni cerca. Y cambió totalmente ese congreso. Todo el mundo lo aplaudió de pie. Y fue hermoso ver cómo la gente joven se entusiasmó mucho con las ideas de Alfredo. Cuando baja del escenario, había estado su asiento en una ubicación muy cercana a la mía. Y fue así, un amor a primera vista, la familiaridad entre nosotros. Inmediatamente comenzamos a hablar y de ahí nunca más perdimos contacto. Yo soy psicóloga, docente, militante, he militado muchos años en los sindicatos docentes universitarios. Y siempre que estuve en algún espacio que me haya permitido tomar decisiones, le he dado lugar a compañeros como Alfredo para difundir su palabra y sus ideas. Que también son las mías. Muchas gracias por toda la enseñanza. Muchas gracias por esta calidez. Y feliz cumpleaños. Traigo algo para que guarde los papeles. Bueno.